Hey morro, déjame entrar, porque si no te voy a clavar, yo con mis dedos te voy a aputar y te voy a matar, güey. Qué pedo, güey, esto, güey. Pinche marica, tú pásale, güey. Arre, carnal. ¿Cuál maricón y qué verga, homie? Tu culo con queso. Te lo tiras de muy chingón porque estás bien alto. Pero tu pinche cara, pinche cara de pito que tienes al rato, güey. Tú eres el pinche maricón que estabas gritando ahorita, hasta acá soy yo, hijo de perra. Pinche vato. Con que tú eres el maricón, nos dejaste sin orejas, güey. Pinche vato, no seas pendejo, ni orejas tenemos pinche cuatro ojos feo. Mejor nos tronamos ahorita a ese pinche diantón. Arre, ya se nos peló ese güey. Les ofrezco algo de tomar, tengo sodas colaites. Sí, dame un whisky, una pa' mí y otra pa' ti. Qué tranza, Gomi. Qué haces aquí, a mí no me haces, güey. Tú eres el mismo marica pero con peluca. A mí no me confundas, yo soy Elvis Tronja, el otro güey lo mirando, allá tomando con unos par de jotos. Eres el mismo queso amarillo rancio. Ah, pues cómo chingaste. ¡El marica! ¡Ya llegó el Superboy! ¡Ups! ¡Al putazo! Ándale, mejor pásale. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Soy Superboy, el novio del Apolo. ¿Cómo ves, Mami? Y mi peluca sí que luce, ¿verdad? Pinche peluca, no pego bien. Qué tranza, loco. Luces un nuevo tatuaje en tu hombro derecho. ¡Ahí! ¡Oh, Simón es nuevo! ¡Pero se mueve pasada! ¡Oh! ¡Oh! Sí que se mueve. ¿Y qué pedo con este? ¡Oh! Este también es nuevo de ahorita. Lo acabo de conseguir. ¡Mira! ¿Y también se mueve? ¡Mira, mira cómo! ¡Dame más gasolina! ¡Ay, a mí me gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Vamos!